El gobierno de Canarias ya ha completado hace días el expediente para suscribir el convenio que dé luz verde al pabellón de cara al mundo básquet que se ha de construir en las palmas de Gran Canaria y estamos a la espera de que el cabildo convoque la firma de ese convenio. La consejera responsable del asunto, la consejera de Educación, Universidad de Escultura y Deportes se ha dirigido reiteradamente al cabildo para premiarle a la firma de ese convenio y la respuesta que ha obtenido es que al parecer ha de celebrarse una sesión plenaria de la Corporación Insular para dar viabilidad a la firma de ese convenio. Pero por parte del gobierno de Canarias el expediente está totalmente completado después de que el pasado 29 de diciembre, hace ya dos semanas, se adoptara el acuerdo en Consejo de Gobierno y simplemente estamos a la espera de que el cabildo convoque la firma de ese convenio. Es decir, ya no depende del gobierno de Canarias esta demora, sino de la Corporación Insular.